Estos son momentos tristes aquí en el MAFRE, debido a la devastadora noticia que nos llevó ayer del Scaliwa donde nuestro amigo John Fisher cayó al agua y no fue encontrado. Entonces, bueno, pues, nada, mandar nuestras condolencias y decir que nuestros pensamientos están tanto con la familia como con la tripulación del Scaliwa que nos está pasando mal.